Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, los saludo con gusto, soy Cristian Lara, le invito a que me acompañe. Hay noticias importantes este 24 de diciembre del año 2020, quédese con nosotros. Están las redes sociales también para estar en comunicación en Twitter, arroba H Meridiano, y en Facebook estamos en la página de Azteca Noticias en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. ¡Ahí está! Un poco nerviosa, pero feliz, muy feliz. Es María Irene, tiene 59 años y se convirtió en la primera persona en México en recibir la vacuna de Pfizer contra COVID-19. María Irene es jefa de enfermeras del área de terapia intensiva en el Hospital Rubén Leñero, aquí en la Ciudad de México. Por cierto, la vacunación también arrancó casi de manera simultánea en Querétaro y en el Estado de México. Ella se fue por el camino del mal. Es Dayana Itatí, de solo 18 años. La conocemos por ser hija del Betito, uno de los líderes de la Unión Tepito. Pero también la conocemos porque la están señalando como la presunta autora material del asesinato de su novio Samuel, de 17. Hoy fue vinculada a proceso acusada de homicidio calificado. ¡Vaya año que hemos vivido! Este 2020 nos sorprendió a todos. En algunos países del mundo ya es Nochebuena y nos toca celebrar de manera distinta. Sí, festejamos diferente, pero el ánimo navideño no decae. Con abrazos a la distancia, pero agradeciendo y deseando lo mejor. Nos metimos hasta el taller de los santos, ¿sí? Ahí donde manos mexicanas hacen maravillas que parecen milagros. Moldean, pintan y embellecen los rostros, las manos, los atuendos, la mirada de aquellos y aquellas que inspiran la fe de todos los creyentes. Dicen, dicen, dicen que sí canta mal, muy mal a rancheras. Sebastián Yatra, de sombrero y a caballo. Día histórico. Esta mañana comenzó en México la aplicación de la vacuna contra COVID-19. La primera en recibirla fue María Irene, una enfermera de 59 años que durante todos estos meses ha estado en la primera línea de batalla. De manera casi simultánea también inició la vacunación. También para ti allá en Querétaro. Por cierto, la Sedena no solo va a participar en este resguardo de las vacunas. También ha lanzado una campaña para la donación. Por cierto, hace unos momentos el gobierno del estado de Guanajuato ha confirmado que desde mañana y como cada año el arzobispo primado de México ofreció su tradicional mensaje de Navidad. Eso en nuestro país. En Italia el Papa Francisco celebró la misa de Nochebuena. Con sus manos le dan muchísima forma a la fe. Son artistas que convierten imágenes. Vamos a Chihuahua donde las bajas temperaturas dejaron esta postal. Congelados, sí, paralizados. Así se quedaron muchos después del anuncio que hizo la coalición entre el PAN, PRI y PRD. Anoche presentaron oficialmente su registro ante el INE, la coalición, y a punto de vencer el plazo para registrarse ante el INE, Morena Petro. El INE también informó que 434 diputados de los 500 buscan o buscarán la reelección. Después de complicarse las investigaciones sobre el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por haberse alterado la escena del... La Fiscalía General de la República informó sobre el aseguramiento de... Vamos a temas mucho más amables, 24 de diciembre, Lineth Puente, qué buen regalo de Navidad. Oye, qué gusto, desde hace tanto que no nos tocaba juntas, ¿verdad? Hace tanto, ¿verdad? Pero aquí de regalito de Navidad. Me parece fantástico. Les tengo información, ¿te parece? Venga. Justo hablando del mismo tema de la Navidad. Bacian Yatra, le avienta una indirecta tremenda a Alejandro Fernández. Pero ellos se llevan muy bien, ¿no? Son muy amigos. Sí, pero ya verás por qué. Ah, sí. O sea, ya no son tan amigos. Ya trabajaron juntos, ya hicieron cosas juntos, pero vas a ver al ratito. Anda desatado, Sebastián. Anda desatado. Es muy talentoso, ¿eh, muchacho? Hay que decir. Sí, pero se atreve a todo. Pues oye, tiene juventud. Ay, qué aventado. Bueno, nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante. Gracias, Lin. Buenas tardes. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya. Más adelante, calles de la ciudad que se convirtieron en pista de hielo. Son las calles de Ankara, allá en Turquía, que se convirtieron. Vamos a Oaxaca, donde elementos de la Guardia Nacional aseguraron tres mil. Pueden alcanzar hasta seis metros y llegar a vivir sesenta años. Ulises Grajales, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? Muy buenas tardes. Yo muy bien. Hoy les vamos a platicar de uno de los animales más enigmáticos y hermosos que hay en nuestro planeta. De acuerdo. De esto les platicamos. Son animales mágicos. Sí, son enigmáticos y la verdad es que son hasta sesenta centímetros llegan a medir la lengua de estos animales. Y este lugar... ¿Quién te puede ir a estos lugares? Sí. Bueno, ahorita están por la situación de la pandemia, está todo cerrado. En un momento normal, digamos, uno puede ir y hasta darles de comer. Puedes ir y darles de comer. Particularmente a los niños. Particularmente a los niños. Tú tienes niños, Ulises. Dos de mis hijos ya fueron. Esta imagen es para ellos. Y es maravillosa. Santa comenzó a entregar ya millones de regalos en todo el mundo. Quédate, Ulises. Muchas gracias. En estos momentos está haciendo su recorrido. Por cierto, esta noche también la información más relevante de lo acontecido aquí en México y en el mundo a las 10.30 de la noche con Javier Alatorre. Vamos a la pausa, no se vaya. Más adelante, pregunta inesperada a los famosos en la víspera de Navidad. Lineth Puente. Obviamente, pues una canción como Matala sí requiere unos tonos mucho más altos que los tiene Alejandro Fernández. Pero ahora, si son amigos y se llevan bien y si Alejandro dice, ¿por qué no? Pues en una de esas sí. Pues estaría interesante, ¿no? Mira, Sebastián ya tres talentosísimos y es que creo que lo podría hacer sin problema. Aquí falta que Alejandro quiera. Ay, seguro. El totrío le entra todo. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque, bueno, pues estos cantantes esta noche vuelan y mañana nos veremos aquí para compartir un poco. Me parece fantástico con el recalentado. Exactamente. Ahí te encargo, mi líder. Bueno, tú también, ¿verdad? ¿Cuál está mejor? Gracias. Vamos a la pausa. Más adelante, Miguel Herrera, abre sus alas hacia el Cruz Azul. Álvaro López Ordo. Buenas tardes, Cristian Paula. Buenas tardes. ¿Se dice hoy Feliz Navidad o hasta? Termina después de la medianoche. Cuando llega la Navidad. Ya nos vamos, Álvaro. Vámonos. Pásala muy bien, pásala muy bien. Feliz Navidad. Nos vemos mañana aquí en Punto del...